Estamos de vuelta en Zona Deportiva, en nuestro segmento Bremen, que es la salchicha oficial del hot dog y patrocinador de Los Rojos de Municipal, que por cierto la próxima semana van a presentar su nueva indumentaria. Hoy está con nosotros César Archila, para conocer a César un poco más, que acaba de llegar al club de las nuevas incorporaciones. ¿Cómo estás César? Bienvenido. Buenos días, primero que todo, gracias por la entrevista, la verdad contento de estar acá, ahí sí que brindándote ese espacio para... Pues te agradezco. Cuéntanos un poco de ti, ¿dónde naciste? ¿Cómo empezaste en la carrera del fútbol y en qué momento sabías que este iba a ser tu vida profesional, por lo menos en esta etapa? No, pues yo soy de Zona 12, Colonia Mezquital. La verdad creo que mis inicios del fútbol fue tal vez como cuando tenía ocho años. La verdad siempre me ha gustado la pelota y creo que siempre me dediqué a eso. La verdad no tuve la oportunidad para seguir una carrera en el estudio, entonces me dediqué más al fútbol. Ah, ok. ¿Y dónde haces tu etapa formativa? ¿Cómo empiezas a involucrarte ya en esto de una forma profesional? Fíjate que la verdad es bien bonita la historia que te voy a contar. Pues yo jugaba en campos. ¿En el colegio, campos ahí en las colonias? Sí, en todos lados, ¿verdad? Ajá. Entonces, hubo un entrenador que me vio, él me llevó a Rabenal, fue mi primer equipo profesional, segunda edición. Ah, ok. Ya. Hacer unas pruebas, incluso en esas pruebas jugábamos contra Cobán. Y pues ahí era mi observación la que me iban a hacer, ¿verdad? Para ver si me quedaba o no. Y pues creo que ahí fue donde empecé. La verdad, gracias a Dios me pude quedar y ahí se extendió. Qué bien. ¿Y tu primer equipo profesional? Siquinalá. 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 ¿Y jugaste con ellos cuando estaban? Siquinalá todos los años era no descender, era la consigna, ¿vamos? Sí, yo estuve. Había mucha presión ahí. Yo estuve con ellos cuando estaba en Liga Mayor. Incluso yo fui a hacer una prueba. Me llamaron para ir a hacer una prueba. Incluso ese mismo día me quedé. Pues la verdad, contento. Mi primer partido fue en Antigua. Ahí fue donde pude debutar. Y pues creo que ahí empezó toda esta aventura. Desde que jugabas en colegio, en los campos, ¿tu puesto era la banda derecha, volante derecho, carrilero derecho? ¿O fue evolucionando a eso ya en la carrera profesional? Sí, fíjate que curioso, pero yo jugaba de portero, jugaba de defensa, jugaba de delantero. Sí, lo normal de un niño, todos los puestos. Pero creo que me gustó más ser extremo. Sí, por la velocidad, por la claridad, ¿verdad? Sí, me gusta encarar mucho, me gusta el mano a mano. Creo que ese es uno de mis fuertes. Excelente. Después de Chiquinalá, ¿quién viene en tu carrera? Me voy para Huastatoya. Ahí estuve, en Huastatoya estuve seis meses por lo de la pandemia. Se vino de la pandemia, pues creo que todo se paró. Y de ahí me voy para Malacatán. Estuve un año en Malacatán. ¿Con la Bala Gómez todavía? Con la Bala Gómez. Estuve un año ahí. De ahí me voy para Antigua, que también estuve un año. Y pues hoy, gracias a Dios, estoy aquí. Me atrevería a decir, digamos, en tu carrera profesional, tal vez tu mejor año fue con Antigua. Sí, la verdad que... En nivel, ¿no? En protagonismo, etc. Creo yo que empezó desde Malacatán. Creo que empezó ahí. Ya aquí en Antigua, pues gracias a Dios se hizo un poco más fuerte. Y pues espero seguir por esa línea, ya que estamos acá en Rojos, pues esa es la meta, seguir creciendo. Estando en Antigua, surge la posibilidad municipal. ¿Tú eras Rojo de chiquito? Sí. La verdad que toda mi vida seguía a los Rojos. Creo que era mi sueño poder llegar acá. Incluso yo todos los partidos los miraba con el esposo de una de mis tías, que él era aficionado rojo. Incluso cuando perdían, nos decía, apaguen la tele mejor porque... Ya no queremos ver el pospartido. Eso no sirve. Pero creo que siempre, siempre el sueño estuvo de poder llegar aquí a Municipal. Y gracias a Dios hoy en día, pues doy gracias porque se pudo cumplir. Qué bueno. Y ahí en Antigua también, me imagino, es cuando llega el primer llamado a Selección Nacional, ¿no? Con el profe Tena. Sí, gracias a Dios, pues tuve el primer llamado ahí con el profe, que me citaron. Y pues la verdad, emocionado de poder estar ahí. Creo que eso habla muy bien de mi trabajo y creo que espero seguir en esa línea, como te lo repito. Estamos buscando seguir cosechando triunfos y primero vamos a estar ahí más seguido. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora en Municipal? Se que va poco, pero ya hubo partidos internacionales, ya arrancó el torneo, algunas situaciones adversas, pero bueno, todo es parte de la cultura del fútbol. Sí, la verdad que contento, la verdad contento de estar acá. Desde el primer día que llegué, creo que me han recibido con mucho cariño, como pues me lo imaginaba y lo esperaba. Creo yo que es bonito estar acá, como lo mencionas, sabemos que no hemos tenido los mejores resultados, pero creo que con el trabajo día a día vamos a ir sumando cosas muy importantes para este club. Importante la suma, bueno, obviamente la tuya, Chucho López, ¿no? Trae también algo distinto a la mesa. Y creo que era importante que el club también tuviera una contratación de jerarquía, como la de el chapín mexicano. Sí, la verdad, muy buen jugador. La verdad se nota su presencia en la cancha. Creo que eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesita este club. Jugadores de peso, yo creo que la verdad, como te repito, todo va a ser trabajo. El día a día creo que nos va a llevar a muchos éxitos que con paciencia primero los vamos a lograr. Ahorita, ¿en qué piensan más? Porque las dos están cerca. ¿En la serie con Olimpia o el clásico? No, yo creo que en todo, yo creo que en todo sabemos lo que exige este club, que es lo importante es ganar y ganar, como te repito. Tal vez no se ha tenido el mejor arranque del torneo, pero creo que vamos mejorando muchas cosas. Pero como lo decís, pues yo también motivado, espero jugar mi primer clásico, que es lo que más deseo y poder ganarlo. Bueno, excelente, pues César, muchos éxitos de Municipal, estoy seguro que va a ser una gran campaña. Hay que ser, ¿cómo se llama?, muy tolerante y muy inteligente con el manejo con la gente, porque como te aman un día, te odian otro día, pero son cicloquímicos y cambian de la noche a la mañana, entonces eso todo es parte de estar en Municipal, ¿verdad?, y de saber que es del día a día. Pero los resultados al final son los que mandan y los que, ¿cómo se llama?, dominan el sentimiento de la afición. Sí, como lo mencionas, creo que la exigencia está, como te repito, creo que cada jugador que está acá sabe la exigencia del club, y creo que es normal, es normal, tenemos que saber manejar esos temas y paciencia, la verdad, tenemos que tener mucha paciencia, como lo mencionas, creo que de a poco se van a lograr cosas muy importantes, que es lo que queremos y primero es darle el título a esta camisola que es muy bonita, que la verdad estoy contento de estar acá y siempre voy a dar el máximo. Excelente, mi César, pues muchos éxitos, mi bro, y gracias por la entrevista. Gracias a Bremen, gracias a César Archila por la entrevista, y gracias a ustedes por habernos acompañado en Zona Deportiva. Nos reencontramos en una semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!